Exhibición de arte del Centro Cívico Cultural Dominicano. Un nuevo despertar de colores bajo COVID-19. La pintura de Donald Giovanni refleja un nuevo amanecer, un nuevo comienzo y un nuevo porvenir después del impacto por la pandemia del COVID-19. El simbolismo de sus colores en el arte refleja las diversas culturas, abarcando el significado de cada uno de ellos, dándole un sentido de poder, pasión, armonía, sabiduría, estabilidad, confianza, felicidad, entusiasmo y crecimiento a nivel mundial. La pintura de Isa Uribe Gómez refleja la preocupación de cómo se ve afectada a la población. Es una vista al futuro en súplica de un mundo no contaminado. Es una vista a volver a ser como antes o mejor, pero siendo seres humanos más conscientes, disciplinados y ordenados. The art exhibition of Centro Cívico Cultural Dominicano, its new colorful awakening under COVID-19. The paintings of Donald Giovanni reflect a new dawn, a new beginning, and a new future after the impact of the COVID-19 pandemic. The symbolism of colors in art reflects the various cultures, encompassing the meaning of each of them, giving a sense of power, passion, harmony, knowledge, stability, confidence, happiness, enthusiasm, and growth worldwide. The paintings of Isa Uribe Gómez reflects the concern of how the population is affected. It is a new view to the future in supplication of an improved and uncontaminated world. It is a view to return to being as before or better, but being more conscious, disciplined, and orderly human beings.